¿Qué tal, queridos amigos? A veces me levanto muy temprano y me pregunto ¿Cómo es que llegué a esta edad? No me siento viejo me siento joven de corazón siempre lo he sido emprendedor siempre animoso aunque a veces suene yo demasiado amargo por la realidad que vive el país tengo un profundo cariño por México un profundo amor a la patria mexicana desde muy niño me inculcaron valores que enraizaron profundamente mi conciencia pero ayer ayer especialmente fue un día de esos que no se olvidan ¿Por qué? Porque llegué a 53 años de periodista a 53 años de la primera nota que publiqué en los periódicos de la Asociación de Editores de los Estados la AEE entre los que formaban parte el dictamen de Veracruz el imparcial de Hermosillo el diario de Yucatán el Regio Montano de Monterrey en fin era una pléyade de periodistas y de periódicos muy importantes los que me arroparon cuando apenas tenía yo 14 años y desde entonces no he cesado de escribir de meterme en líos con el poder fíjense que hasta que discutía yo con con mi padre en ese sentido porque a veces no coincidíamos en cuanto a las visiones del país sobre todo cuando llegó la época muy turbulenta de 1968 a 1971 es decir del 2 de octubre del 68 al 10 de junio de 1971 que fue la tarde y noche brutal de los halcones cuando debí refugiarme en un portón creo que era de la avenida Bucarelli hasta la madrugada cuando ya sentimos que había bajado el flagelo contra los estudiantes lo curioso es que en ese año mi padre era gobernador de Yucatán y yo andaba ahí de revoltoso con mis compañeros de la universidad así porque mi espíritu combativo así comenzó a despegar en mí la vocación periodística y desde entonces no he dejado de ser crítico cuestioné severamente Echeverría pero con prudencia cierta prudencia por la posición que ocupaba mi padre pero una vez que dejó de ser gobernador don Carlos me di a la tarea de ser un crítico severo de José López Portillo luego lo fui de Miguel de la Madrid Carlos Salinas tuvo conmigo un enfrentamiento tan fuerte que tuve que salir del país pues por indicaciones de él pero siendo la leyenda don Fernando Gutiérrez Barrios quien implementó aquella salida que se le quiso dar visos de viaje de estudios fue absurdo estuve varios meses fuera del país sin poder regresar fue algo una experiencia complicada con mi familia acababa de morir mi suegra bueno era una cosa personal y emocional terrible regresé y combatí con fiereza diría yo al régimen hipócrita y simulador de Ernesto Zedillo y luego cuando creí que la alternancia iba a producir algo mejor de lo que ya teníamos me encuentro con el traidor a la democracia Vicente Fox con quien dialogué varias veces bueno dialogué con todos los expresidentes excepto con Zedillo con Zedillo nunca pude dialogar porque él temió que le faltara yo el respeto lo cual era totalmente absurdo en esa época bueno pues luego también con Calderón hablé varias veces pero era imposible hablar con alguien que tenía un guetillo tan estrecho sobre las circunstancias del país y también lo cuestioné severamente fui yo quien el primero en hablar del asunto del alcoholismo comprobado además con las declaraciones de su cuñado Luis Ignacio Gómez del campo y por ahí me fui por ahí me fui Luis Ignacio Zavala Gómez del campo para decirlo con todas las letras y con Peña con Peña me desenfrené llegué al extremo de gritarle en el ángel de la independencia que era un asesino después de que había caído un compañero nuestro en Veracruz y luego convoqué a un paro nacional el 14 de octubre de 2014 precisamente unas semanas después de la tragedia de Ayotzinapa o de Iguala o Cocula como queramos llamarla durante toda mi vida he sido crítico he sido contrapeso en la medida de mis posibilidades y de mi alcance del sistema político mexicano pero ahora que recuerdo y lo tengo que recordar todos los días porque para eso tengo esta pared de las variedades me doy cuenta de que ha sido muy difícil ejercer mi profesión pero más ahora lo debo decir con tristeza más ahora cuando los golpes son por debajo del cinturón y cuando no aparece la mano que mece la cuna pero que dispone todo y que ha convertido a los periodistas sobre todo a los independientes en elementos peores que los criminales a los criminales se les abraza se les besa a los periodistas se les postiga se les alman querellas en los tribunales yo que presumía que nunca había sido afamado por digo nunca había sido yo señalado por difamación y calumnia tuve que enfrentarme a una senadora ridícula de Chihuahua y le gané el caso le gané completamente el caso y así por el estilo ha sido dura nuestra profesión pero estoy orgulloso de haber llegado a ser periodista por 53 años 37 libros mantienen mi acervo personal y sobre todo el orgullo de que como digo todos los días no me han callado ni me callarán